Gerard con Granero, Granero amagado con un pase arriesgado finalmente opta con Víctor Sánchez qué buena maniobra para la subida de Mar Navarro, línea de fondo, balón atrás, viene el disparo, gol, 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 gol Gol de Melendo para el Español Goooooooool En el 42 de la segunda mitad, coronando una gran acción, colectiva por banda derecha, granero para Víctor Sánchez, este tira el pase perfecto para Mar Navarro, de primeras pase atrás de la muerte, y de primeras Belendo de Zurda la cruza lejos del alcance del portero Zilesen. En lo que hace Cornella, en lo que hace el Prat, en lo que hace el español, que está logrando a esta hora de la noche de un 17 de enero, lo que nunca nadie ha logrado desde el pasado mes de agosto, que es doblegar al Barça de Valverde para dar un paso al frente y presentar candidatura a por qué no estar en semifinales del torneo del CAO. Marco Melendo, Marco el español, 88 de partido, en un enloquecido Cornella, Español 1, Barça 0.